Hoy es viernes de Madres Protectoras, ¿vale? Por lo visto, la policía ha localizado en Suiza a Vero, que es otra madre de estas de infancia libre. Están... ¿Es una organización criminal o no es una organización crímida? Vamos a concluirlo. La policía localiza en Suiza a Vero. La madre huida y libera a sus dos hijos. Se escondía como una terrorista. También los del mundo papel. Él... Madre mía, los titulares, ¿eh? Esto era de lo que hablaba Imanol Arias. Se escondía como una terrorista. Esta es la parte en la que uno cliquea muy fuerte. De los agentes liberan a los niños mellizos de ocho años que estaban sin escolarizar. Fíjate. Esto es... Esto ya es marca de la casa. Esto ya si los escolarizas como que te echan, yo creo, de infancia libre. Te miran mal ahí. ¿En serio los tienes escolarizados? El método zulo que te explicamos aquí, ¿no lo estabas cumpliendo? La madre fue guiada en su huida por la presidenta de Infancia Libre. I'm not surprised. Según la amiga que la acompañó. Suiza estudia el caso y el padre reclama a los niños. Es un secuestro protector. La policía española le ha quedado en Suiza a Verónica Saldaña, que permanecía en búsqueda y captura desde hace un año, desapareciera con sus hijos. Mellizos de siete años y fuera encargados los agentes de su búsqueda por el juzgado de instrucción número tres. Vale, ok. Mientras decía en redes sociales y en diversos programas televisivos que sus hijos estaban perfectamente escolarizados, Saldaña se había llevado a los menores, según fuentes policiales, desde Madrid a Tarragona, donde vive parte de su familia y luego primero a Franci y posteriormente a Suiza, donde consiguió seguir sus pasos y dar con un paradero la unidad... Bueno, o sea, quien la encontró al final fue la unidad escrita de la Policía Judicial de los Juzgados de Plaza de Castilla. Joder, ni la Interpol, ¿eh? O sea, quien la localizó en Suiza fue la unidad escrita de la Policía Judicial de los Juzgados de Plaza de Castilla. ¡Bien hecho! Unidad escrita de la Policía Judicial de los Juzgados de Plaza de Castilla. Al contrario de lo que afirmaba en sus apariciones televisivas en Internet, los menores ni estaban escolarizados, ni siquiera tenían contacto con otros niños, ni tenían conocimiento de francés, por lo que se estima que permanecían enclaustrados con la madre y sus abuelos maternos, según han recabado los agentes que han dado con ella. Cuando la Policía Suiza se personó en la vivienda, apuntada por sus colegas españoles, los menores estaban precisamente con sus abuelos huidos junto a la madre. Esta no se lleva presente. Ah, es esta la chica, ¿no? Es esta, ¿no? ¿Es esta o no es esta? Sí, es esta. Vale. César Daña dio señales de vida dos días después en el juzgado de Berna, que conoce los hechos, que está refiriendo a la información del proceso de la sustracción internacional denunciada por el padre y también de la situación de los peidos de familia. El padre, José Manuel Ortiz, viajó el domingo a la localidad suiza para hacerse cargo de los menores en virtud de la orden de búsqueda internacional emitida por el juez. El padre teme que la mujer repita su estrategia seguida en España. Como no le daban la razón los tribunales, ha ido llevándose a los niños y denunciando una y otra vez, primero en Madrid, luego en Tarragona, más tarde en Cuenca y ahora en Suiza. La intención de Saldaña sería denunciar de nuevo en el país helvético los abusos sobre los menores archivados en España y así seguir impidiendo mi acceso a ellos, denuncia Ortiz. ¿Vale? Este es José Manuel Ortiz. Este es una foto del padre con sus hijos. El argumento principal de Saldaña es que José Manuel Ortiz es un peligro para los menores, ¿vale? Que abusa de ellos y que el Estado español se desentiende de la protección de sus hijos así como de los de las otras mujeres. Un poco... Bueno, parece un poco la receta promedio, ¿no? De infancia libre. La huida llegó a acusar a un juez de Pozuelo que no le dio la razón. O sea, la tía llegó a acusar a un juez de Pozuelo en una de sus denuncias de participar en orgías con menores en castillos. Me dicen que no suele funcionar. Me dicen que atacar a los jueces en tus denuncias no es muy efectivo. Y menos sugerir, cuando estás intentando que encalomen a tu pareja, sugerir que el juez participa de orgías con menores en castillos no es lo más efectivo, ¿vale? Si vais a denunciar algo, que vuestro vecino pone la música muy alto y tal, intentad evitar la parte en la que acusáis al posible juez de tener orgías con menores en castillos, ¿vale? No os va a salir bien. ¿Cómo que en castillos? Pues en castillos, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo la indultan? Preguntan por ahí. Los servicios sociales de Pozuelo ya señalaron en su momento que los menores estaban en situación de desamparo, lo que obligó a la magistrada de Pozuelo 3 a poner en busca y captura a la mujer. Fuentes policiales han explicado al mundo que las tácticas de ocultación de saldaña, esta es la parte del terrorismo, que seguía alimentando sus redes sociales mientras permanecía prófuga, eran tan propias del crimen organizado o del terrorismo, que tanto la juez que investiga la sustracción internacional como los agentes han tenido que operar con extremos sigilo. O sea, era la Ethan Hunt de las Madres Protectoras. O sea, era como Sam Connery en La Roca, pero de las Madres Protectoras. John Mason, el John Mason, amparados en el secreto de su Mario para conseguir el éxito de la operación. ¿En serio, tío? ¿En serio? La operación tenía que llevarse en máximo secreto porque enseguida que tenían un dispositivo que en el momento en que, o no, la policía sigue nuestro camino y los niños salían por una trampilla y se escapaba la madre con ellos al bosque. ¿Cómo cojones lo hacían, tío? Me parece el de loco. O sea, yo no sabía que una señora huyendo con sus hijos tenía su alcance tal nivel de sofisticación, ¿sabes? Pues como para tener que tratarla como si fuese crimen organizado o terrorismo. También, por lo menos, da a entender como que están bien organizadas. A lo Stranger Things, que a la puta le tendrían miedo que se lo chivaran desde el Ministerio de Igualdad. En esta línea, los agentes creen que Saldaña ha estado aleccionada para huir a un país que si bien forma parte de Schengen, no así de la Unión Europea, para intentar reabrir allí los procedimientos y seguir dificultando el acceso del padre a los menores con lo que estiman son fraudes procesales en toda regla. La prófuga se hizo célebre cuando este diario publicó en febrero pasado que, a la vez que se llevaba en busca y captura, desaparecida ya por espacio de siete meses, aparecía en programas de Cuatro y Telemadrid acusando al padre José Manuel Ortiz de abusar de menores y de ella y reclamándose víctima de violencia de género. Pero vamos a ver, ¿qué es? ¿Víctima de violencia de género? ¿Abusa de los niños? ¿Cuál es la cuestión? ¿Podemos ver algún trozo de este televisivo? Este sería el padre, ¿no? Y esta sería la madre. Este diario publicó después cómo la mujer había interpuesto varias denuncias contra Ortiz. Muchas gracias Iberian Son, que le acabé de regalar una suscripción a Soy un Mono. Por cierto, Soy un Mono, canal de YouTube, seguirle. E incluso había llegado a denunciar mucho antes siendo ella misma niña. A ver, este diario publicó después cómo la mujer había interpuesto varias denuncias contra Ortiz por presuntos abusos a los niños sin que progresara ninguna de ellas. Vale, el Ortiz este no solo la maltrataba porque ella era víctima de violencia de género, sino que también abusaba de los niños y esto ella lo denunció varias veces sin progresar ninguna de estas denuncias. E incluso había llegado a denunciar mucho antes, siendo ella misma niña, abusos sexuales sobre ella por parte de su propio padre. Ah, vale, que también había denunciado a su propio padre de abusar sexualmente de ella. Descartados por el propio colegio al que acudía, que informó al padre, quien ahora, ironías del destino, ha apoyado la huida de su hija por abusos jamás demostrados. Esta es buena, ¿eh? Esto es de nota, ¿eh? O sea, que básicamente, para que nos enteremos, básicamente, cuando era niña, la chavala ya estaba en eso de denunciar. Denunció al padre por abusos sexuales, esos abusos sexuales fueron descartados, el propio colegio, que me imagino que avisó al padre, en plan, oye, tu hija te está acusando de haber abusado sexualmente de ella, que lo chepas, y ahora el padre apoya a su hija en sus denuncias contra su expareja. Es como una especie del círculo de la vida. Simba, algún día todo esto será tuyo. Entonces, me imagino el padre Mufasa, ella, no lo sé, no sé cómo hacer la metáfora aquí, pero va por ahí. Dice, además, para completar el panorama judicial, Saldaña ha sido denunciada por estafa por varias de sus amistades. Vale, también ha sido denunciada ella por estafar. Me imagino que huir a Suiza no debe de ser barato, ¿vale? Entonces necesitará capital. Uno de esos pleitos se ha sustanciado precisamente este mismo viernes en un juzgado madrileño. En su ausencia, por supuesto. Según declara una amiga que la acompañó al principio de la huida de los agentes, que reclamaban que llevara a los niños ante la juez, Saldaña fue asesorada telefónicamente en estos momentos por María Sevilla. Tenemos aquí a la cúpula. Las madres protectoras están cogiendo polvo, chicos. Fue asesorada por María Sevilla, no podía ser de otra forma. Presidenta de la Societad Infancia Libre y condenada por hechos similares a dos años y medio de cárcel. Condenada y exonerada también, las dos cosas juntas. Sevilla ha admitido públicamente conocer a Saldaña. Sí, es colega, ¿qué pasa? Esta amiga que acogió a Verónica y a sus hijos en su casa antes de que huyera y fuera puesta en busca y captura, declaró a la policía que los menores estaban desatendidos por su madre mientras ésta ocupó su casa. Y posteriormente, a su salida del domicilio, halló restos de tranquilizantes que, declaró a los agentes, teme que Saldaña estuviera dando a los niños para que soportaran su encierro. Una situación de aislamiento que se estaba repitiendo en Suiza, según han recabado los agentes. Bueno, a ver, a lo mejor drogaba un poco a los niños. ¿Y qué? ¿Qué madre protectora, en pos de que sus hijos no sufran, no les da unos cuantos tranquimacines con el desayuno, la verdad? A veces creo que sois demasiado duros con estas madres protectoras, gente. Yo a veces creo que deberéis de construiros un poquito. Sergio, la foto de Pompeya. ¿Dónde está la foto de Pompeya? Ah, de Pompeya Internet, las imágenes del deseo. ¿Qué pasa aquí? Esta foto va a ser la que me chape el directo, ¿no? La, 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 el dibujo erótico de tres, sí, claro, claro, claro. De los agentes que han intervenido en la localización de Saldaña durante largos meses, que son los mismos que detuvieron a las mujeres de infancia libre, que apartaron a sus hijos de los padres valiéndose de argucias procesales y con denuncias sin pruebas, se han sorprendido de nuevo de las tácticas empleadas. Es increíble, huía como una terrorista y es llamativo cómo van aprendiendo a esconderse mejor valiéndose de la información publicada y de los sumarios judiciales. Saldaña se ubicó junto a la frontera entre Francia y Suiza para previsiblemente saltar de un país a otro para realizar sus comunicaciones sin levantar sospechas. Ahora la justicia suiza, llamada a actuar por la española, tiene la palabra. Bueno, yo creo que como somos tan respetados en toda Europa internacionalmente y tal, hay que contar con que probablemente la justicia suiza va a ser bastante colaborativa. Nada, a ver, sin más, ¿sabes? Esta señora básicamente, si al final acaba volviendo a España, la pregunta que yo creo que todo el mundo debería hacerse es cuándo la van a... cuándo le van a dar el indulto a esta señora, ¿no? Porque está claro... ¿Cómo se llama? No sé qué. Verónica Saldaña. Son 15 meses, Sergio, me regalas un puñito de Lupita. Gracias, Sergio, por el contenido que sigues haciendo. Gracias. Charlie1608, muchas gracias a ti. Puñito de Lupita, yo te doy puñito y es que Lupita ahora mismo no está aquí. La pregunta es... Sí, lo que esta señora está haciendo preguntándose cuando llega a España es ¿dónde está mi indulto? Quiero mi indulto y lo quiero ahora. Y no descartéis que se ponga chula y todo. En plan, que me deis el indulto ya y os dejéis tantas tonterías, anda. Que no me arrepiento, que lo volvería a hacer, pero es que solamente estaba protegiendo a mi hijo. ¿Qué pasa? Y ya está. Y ya está.